Música Bueno pues ya pasaron las fiestas, los reyes esperamos que hayan venido cargaditos por lo menos para la gran mayoría, siempre habrán algunos que no hayan tenido ese regalo de última hora pero seguramente nos alegramos de que todos hayan tenido ese juguete, los niños y los mayores también lo que hayan pedido Vamos de nuevo a reiniciar nuestro programa de escuelas de deportistas y en este día de hoy vamos a tener varias modalidades vamos a tener concretamente karate, vamos a tener también ajedrez, la escuela de ajedrez chiclana una escuela como es la de Ruy López con mucha absorbencia y que vamos a tener la oportunidad de conocerla más en profundidad también va a estar con nosotros el Club Deportivo Juventud de Chiclana de Fútbol Sala Femenino que va a entrar dentro de la palestra de este programa y también tendremos a dos jugadores de primera división como fueron Fali Benítez y Moisés Arteaga campeón de la Copa del Rey con el Real Club Deportivo Español de Barcelona todo ese contenido lo vamos a tener en nuestro espacio y programa de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Estamos en las dos instalaciones municipales como tenemos que pertenecer a un organismo entonces hemos decidido hacer una escuela ya hace tiempo que la decidimos, eran enteros en el Club Cedizú pero lo hemos cambiado mejor por escuela porque estamos en los dos pabellones A ver dentro de la escuela está el senseino que es Manolo Benavides luego vemos dos monitoras que somos Ana y yo y nosotras nos encargamos de los más pequeños del inicio, de la disciplina, del respeto y aquí estamos echando muchísimas horas con los pequeños para que lleguen a hacer como el resto y que pasen cuando lleven más años pues pasen con el maestro y te dediquen plenamente a esto ¿Tu nombre cómo es? Manuel Manuel, ¿qué tiempo lleva en karate Manuel? Un poco Muy poco Y te hemos visto que lo haces muy bien, ¿no? Sí ¿Quién te enseña mejor? ¿Manolo o Erika? Erika Erika, ¿no? ¿Tú quieres ser de mayor karateka? ¿Sí? Sí ¿Tu nombre cómo es? Javi Javi ¿Y Javi también lleva mucho tiempo? Sí ¿Sí? ¿Qué te gusta más de los ejercicios que has hecho? Karate Karate ¿Y las katas también las hacéis? Sí A ver, ¿cómo harías tú una kata? Pues con la mano A ver, hazla Así ¿Y la frase que ha dicho el profesor? ¿Cuál es la palabra? La palabra de calentamiento Pero la palabra para iniciar, ¿cómo la hacéis? Mmm ¿Oz? ¿Oz? ¿Eh? A ver, hazlo Oz y Joy Antes teníamos menos clases, ahora ya tenemos todos los días de la semana A partir de las 4 hasta las 9 de la noche En los dos pabellones, en el Santana y en el Huerta Rosario También tenemos aparte la sede, un club aparte de nosotros Porque lo tenemos que tener Sí, yo doy clases todos los días Y los mayores también entrenan todos los días Pero los chicos tenemos varios horarios Hay clases de lunes y miércoles, clases de martes y jueves Y están divididos por varias zonas de chiclana Y vamos recogiendo a todos los pequeños que quieran ¿Tu nombre cómo es? Marco Marco Marco, ¿a ti qué más te gusta del carden? Las catas o las catas? ¿Sí? Sí ¿Son más fáciles? A ver, ¿cómo harías tú una cata? ¿Esa cómo se llamaría? La cata ¿Una cata? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Cuatro ¿Y ahora con quién hablamos? ¿Tú cómo eres? Con Jesús Jesús ¿Y cuánto tiempo lleva en carden, Jesús? Por lo menos cinco o siete días Ah, muy poquitos días ¿Y qué te gusta del carden? Pues el cata ¿El cata? ¿Cómo son tus profesores ahora que no nos escuchan? Pues muy buenos Muy buenos ¿Quién te entrena? ¿Erica? ¿Sí? ¿Y en el colegio cómo te portas? Bien ¿Bien? ¿Seguro? Sí Nosotros empezamos con cinco años Porque más chicos no hacen caza ni nada Entonces nosotros La idea nuestra es ponerlo a los cinco años De cinco en adelante Que algunos llegan diciendo Oye, me falta tres meses, cuatro meses No le vamos a decir que no Solamente que tenga ganas Y tenga interés el niño Y le guste Y que haga caza ¿Y ahora con quién hablamos? Con Juan Luis Juan Luis ¿Y tú cuántos días, cuánto tiempo llevas en la escuela de carden? Tres meses ¿Tres meses? Entonces ya tú eres de los más adelantaditos, ¿no? Sí ¿Qué te gusta más? ¿De los ejercicios que hacéis? Pues el Tai Dukusoda ¿Y eso cómo es? A ver Enséñalo ¿Te encuentras bien con el karate? Sí Aquí hay hasta ocho, creo Hasta ocho años Pero es una clase de iniciación Que la he metido este año nueva Porque no me gusta que empiecen los chiquititos, los blancos Con otros cinturones Porque ya no es lo mismo No se le presta la misma atención, ¿no? Porque te dedicas más a uno Y luego el que es amarillo es naranja Pues está un poco esperando Como que tú acabes con ello Entonces he abierto esa clase Donde son todos blancos Y son todos nuevos Y empiezan todos juntos ¿En qué beneficia al cuerpo, el cuerpo y la mente el karate, Emanolo? Es mucha disciplina La disciplina, pero claro Muchas madres llegan al niño Lo apuntan a los dos días Quiere ya que tenga el niño disciplina Eso ya poquito a poco Se lo vamos inculcando También muchas veces También las cosas laterales Son niños que no tienen apenas coordinación Algunos no coordinan Pues aquí le enseñamos a coordinar A la izquierda, a la derecha En fin, que es muy beneficioso Y además mentalmente Y la disciplina no se... O sea, muy buena ¿Con quién hablamos? Con Romeo ¿Romeo? ¿Cuánto tiempo lleva Romeo? Tres meses Igual que en la punta Y qué es lo que tú destacarías De lo que tú haces cada día aquí en el karate Pues cada... A mí me gusta mucho ¿Te gusta mucho? ¿Qué edad tienes tú? Yo ocho años Ocho años ¿Y amigos tienes en el colegio? Hombre, ellos dos son del colegio ¿Y cómo os portabais antes y cómo os portáis ahora? Bien ¿Bien? ¿Seguro sin problema, no? Sin problema Muy bien Ellos tres Venga, pues haznos tú una demostración de lo que más te gusta Pues no, es así de defenderse ¿Sí? ¿Y has tenido alguna pelea? Yo no ¿No has utilizado todavía el karate con nadie? Todavía no Eso es lo que te comenté antes Que estos son los que se inician Y los que de verdad compiten Los tengo en otros sitios Porque necesitan trabajos especiales Sitios Y tengo buenos que ya han cogido buenos resultados Los campeonatos de Europa Reciente en Inglaterra, ¿no? Reciente en Inglaterra Quedaron terceros en Kumite Y bronce también en equipo junior Y dos meses anteriormente Estuvimos en Polonia Y fue el campeonato del mundo Y me quedaron sextos Y el equipo senior también sexto O sea que estamos construyendo buenos resultados ¿Tú cómo te llamo? Álvaro Álvaro ¿Y cuántos días llevas tú? Álvaro con el cárreter Voy todos los días ¿Todos los días? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Y tú qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años Muy bien ¿Y qué más te gusta del cárreter a ti? Las catas O la pelea Los juegos Los juegos Sí, que jugáis también ¿Y Erika cómo es? Buena Buena ¿Y tú cómo te portas? Bien ¿Cómo te llamas? Pedro Pedro ¿Cuántos años tiene Pedro? Cinco Cinco ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo cárreter? Dos ¿Dos meses? Sí ¿Y qué es lo que a ti te da mejor? Los catas A ver, enséñanos un catas Como tú lo harías ¿Cómo se... Cuando se saluda, ¿cómo se saluda? ¿Y qué se dice? Algo se dice, ¿no? Os Fuerte Os Bueno Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La importancia del ajedrez para los niños o para cualquier persona es que es vital en su vida El ajedrez no deja de ser un aprendizaje de lo que te vas a encontrar luego cuando seas mayor Yo te podría resaltar 40.000 actitudes buenas que tiene el ajedrez, el autocontrol, la subida de autoestima, el aprendizaje, desarrolla partes del cerebro que ningún otro deporte desarrolla, la memoria visual, la capacidad de resolución de problemas Pero sobre todo quizá la aplicación en la vida diaria que pueden tener estos niños en un futuro Es que ellos ahora de pequeños aprenden que la primera solución a un problema no siempre es la buena Hay que buscar todas las soluciones posibles que te encuentras en cualquier problema En este caso en una jugada de ajedrez tienes diferentes soluciones para ese problema que te pone tu adversario Y en la vida en un futuro harán lo mismo Dirán, esta primera solución que se me ocurre a lo mejor no es la buena A lo mejor voy a pensar alguna más Y al final terminas dedicándola a tu vida también Aparte bueno, el autocontrol, partidas críticas en las que queda muy poquito tiempo Y lo normal es perder los nervios, estos niños se habituan desde muy chiquititos a no perder nunca la calma A ser responsables en lo que hacen porque una jugada mal hecha les puede hacer suponer perder la partida En un campeonato por equipos pueden hacer que su equipo pierda El conjunto, la rivalidad en el ajedrez prácticamente no existe Porque en realidad lo más bonito de la escuela es cuando nosotros vemos a los niños jugando en campeonatos entre ellos Que tú los ves sentados en el tablero luchando como leones Porque es así, luchan por ganar la partida y ponen la máxima concentración Terminan esa partida y mientras empieza la siguiente partida Salen al patio a jugar, a hablar, a comentar, a enseñarse entre ellos Cuando eso en otros deportes no existe Bueno, la verdad es que los comienzos de nosotros no fueron muy malos Porque ya venían niños que antes hacían el ajedrez en la escuela Antes de fundarse el club de ajedrez ya estaba haciéndose el ajedrez en la escuela Estaba el García Lorca, estaba el colegio de los remedios, estaban los jesuitas o los del niño jesús En fin, y había al menos 6 o 7 colegios que tenían sus niños Y de eso aquí había una liga en aquella fesa antes de empezar el club Yo estaba aquí ya de conceje Y yo me he tirado aquí de árbitro, sin ser árbitro, sin tener conocimiento del ajedrez Con 46 años, 45 años Y la verdad es que ya los chavales estaban jugando aquí por equipo de tres Venían de los colegios Es que el profesorado antes se involucraba Yo no sé si le enseñaban a los niños en la hora de clase O le enseñaban después por las tardes Yo no sé si tú recordarás que antes por las tardes Los maestros venían incluso aquí a traer a los niños El profesorado, a traer a los niños a jugar fútbol, a jugar baloncesto Hoy no se ve ya eso Hoy los trae ya, los APA, otras directivas, otras reuniones, clubes En fin, que hay por ahí Pero no vienen los niños de los colegios No vienen con sus profesores por las tardes Que guay, que ya no existe Mientras uno no adquiere un cierto nivel Parece más aburrido Pero eso es lo mismo que jugar a las cartas O empezar en cualquier trabajo Al principio parece todo como muy lioso Luego el ajedrez desarrolla miles de posibilidades Esas miles de posibilidades en las que te hacen Que sea muy ameno, que sea muy divertido Y luego las diferentes variantes que nosotros le enseñamos a los niños Hay una cosa que tenemos que tener muy clara Un niño cuando no se divierte no practica ese deporte Y los niños que vienen a practicar el ajedrez Lo van a practicar durante toda su vida Y vienen con más ganas Y quieren jugar con los padres Y quieren jugar con los amigos Es el gran desconocido por desgracia Ahí está también lo de jugar por equipo y todo No solo en la calle, hasta los niños Es que aquí los jugadores Lo mismo da, que tenga 10 años, que tenga 12, que tenga 30 Se retiran afuera Dentro del mismo club Aparte afuera Para no molestar a los que están jugando Y se dice a uno a otro ¿Dónde están los fallos? Eso es importante Y se enseña a uno al otro ¿Dónde están los fallos? Y es que hay tantos millones de movimientos Que cuando se enfrenta otra vez Ni tú vas a realizar el mismo movimiento Ni yo voy a realizar los mismos movimientos Y por eso se enseña Se va enseñando ¡Gracias! 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 La escuela en sí es mixta Partimos de un club deportivo femenino Y por petición de los propios padres de las niñas Que tenían hermanitos o primos Amiguitos de las niñas Fuimos incorporando a algunos chiquillos Pero la escuela prácticamente femenina En un 70% es femenino ¿Y esto cómo nace? Pues nace Todos los que trabajamos para esta escuela Estamos involucrados directamente con las niñas Somos padres, tíos, primos, hermanos Entonces necesitaban nuestras hijas Un club o un sitio donde practicar el deporte Del fútbol Decidimos formar un club deportivo femenino De fútbol Y ha ido creciendo Han ido entrando amiguitas Compañeras de clase De las otras niñas Incluso niñas de otras ciudades De alrededor de Chiclana Y poquito a poco Poquito a poco Pues ya somos 90 y tanto Los que estamos jugando Hombre, yo pienso que los dos géneros son iguales Que siempre ha echado sobrevalorado el hombre En esta situación Y bueno, que yo pienso que los dos son iguales Pero, qué sé, puede ser igual Pues sí, mira, ayer precisamente hicimos un clinic con Laura del Río Una jugadora de fútbol profesional Que está en Estados Unidos, en Washington jugando Que es madrina de nuestro club Y lo decía ella en su conferencia que dio Que el fútbol no es un deporte de hombres Es un deporte de hombres y mujeres Lo que pasa es que está, entre comillas, mal visto Que la mujer juegue al fútbol No entiendo por qué Porque hay jugadoras extraordinarias Ahora vais a ver aquí niñas que dominan la pelota perfectamente A ver si poquito a poco nos vamos quitando esa mancha Ay, muy contenta también Siempre he querido jugar en la selección Y ahora estoy teniendo la oportunidad de jugar Es difícil, ¿no? Sí, porque hay un montón de niñas que juegan muy bien Y están en la lista Estamos compitiendo en la Liga Provincial de Fútbol 7 y Fútbol Sala Y Fútbol 11 Federado Y en la Liga Local del Ayuntamiento De la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Chiclana Participamos con equipos mixtos Yo tengo que decir que la Delegación de Deportes Se porta muy bien con nosotros Desde los inicios Hay gente que trabaja en la Delegación Por nombrar a uno Aquino, por ejemplo Que es el que siempre le estoy dando la lata Que se porta con nosotros extraordinariamente Y instalaciones Yo puedo decir que yo solicito un campo Y hacen todo lo posible por organizarnos O cedernos un campo Acorde con las necesidades del club ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!